Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, finalmente se confirmó porque el Gran Premio de Mónaco se mantiene en el calendario de la Fórmula 1 por 3 años más y bueno, luego de mucho suspenso de si va a continuar o no, la Fórmula 1 hace de manera oficial que las calles del Principado seguirán continuando siendo sede del Gran Premio de este país por 3 temporadas más y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el Gran Premio de Mónaco continuará siendo parte del calendario de la Fórmula 1 por 3 años más y bueno, como sabemos el Principado mantendrá su histórica competencia en la máxima categoría luego de renovar su contrato al menos hasta el año 2025 y bueno, luego del anuncio del calendario de la Fórmula 1 para la siguiente temporada 1023 la noticia de que el Gran Premio de Mónaco continuaría en el calendario de la Fórmula 1 al menos un año más será de manera oficial y bueno, sin embargo no será un año sino tres lo que se mantendrá la competencia disputada por las calles del Principado y bueno, las calles de Monte Carlo formaron parte del calendario de la Fórmula 1 desde la primera temporada la historia que tuvo lugar en el año 1950 ofreciendo desafíos únicos a los pilotos y siendo una de las competencias más prestigiosas alrededor del mundo y bueno, varios eran los rumores de que no continuaría la temporada siguiente pero finalmente no será así y las calles del Principado albergarán durante tres temporadas más una competencia Fórmula 1 y bueno, como sabemos esto fue lo que aseguró Stefano Dominicani, el presidente y CEO de la categoría reina mundial del automovilismo en el comunicado oficial al respecto y así dice estoy encantado de confirmar que seguiremos corriendo Mónaco hasta 2025 y estoy excitado de volver a las calles de este famoso Principado por los próximos campeonatos el 28 de mayo quiero agradecer a todo el mundo involucrado en esta renovación y en especial al príncipe Alberto II de Mónaco a Michel Boeri, al presidente del Club de Automóviles de Mónaco y a todo su equipo miramos adelante para la próxima temporada para continuar nuestra relación juntos eso continúa afirmando el mismísimo Dominicali y bueno, como sabemos Michel Boeri, quien es el presidente del Club de Automóviles de Mónaco añadió esto para afirmar tras el interés por parte de la organización de la Fórmula 1 y tras varios meses de negociaciones estamos orgullosos de denunciar que hemos firmado un contrato por tres años con la Fórmula 1 y estamos encantados de renovar y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao